Muy buenas a todos y bienvenidos a Pokémon Iberia Bienvenidos a esta fantástica serie, chicos, aquí estamos un día más dando de caña Hoy tengo que reconocer que estoy más cansado que Gensalín, tengo un sueño increíble Así que si me vais a bostezar, como siempre, ya sabéis por qué es Vale, vamos a continuar nuestra aventura por aquí, en el último capítulo Luchamos contra esta rubia, nos obligó a luchar básicamente Así que vamos a empezar aquí arriba a ver qué encontramos Aquí hay un objeto, vamos a por él Pues no, no vamos a por él porque es un Pokémon, así que perfecto Vale, un fungus Un fungus, un Pokémon tipo 30, a ver, no creo que es más o menos Vamos a abrir, no nos interesa, la verdad Aquí no hay nada, ¿no? Aquí no hay nada, ¿no? Aquí hay otro... no, cancelar Aquí hay otro... otra Pokémon, ¿o no? ¡Oh! ¡Tramparrocas! Bueno, están a mal tramparrocas, ¿eh? Me gustan tramparrocas Sobre todo con dos antipobladores Mira, hablando de antipobladores Un Estadavia Nivel 43, ojo, no está nada mal ¿De acuerdo? Y chicos, antes de nada, yo creo que... Os voy a decir a ver qué os parece esto, ¿vale? Tengo varios Pokémon en la caja ¿Vale? Varios Pokémon que pueden servir para completar mi equipo ¿De acuerdo? Me gustaría saber... me gustaría que en los comentarios, si queréis Y no sois perezosos, ni vagos, ni mucho menos Me digáis qué Pokémon de la caja os gustaría que tuviera en mi equipo, ¿vale? Porque ya... ya hemos ya 5 medallas, ¿verdad? 5 medallas de gimnasio, nos quedan 3 aún Yo creo que ya suele completar ya el equipo, ¿vale? No podemos tener al Pokémon support todo el tiempo Con lo cual... De los Pokémon que tengo en la caja En la caja, me gustaría saber Qué opináis O qué Pokémon os gustaría que estuviera en mi equipo, ¿vale? ¿Por qué no me dejas huir, pedazo de hormiga de mierda? Me bajas, me bajas los pies a este Me da igual que bajas los pies a este No quiero luchar por ti Hasta luego, comer Carmen Vale, esto es otro Pokémon Pues nada ¿Vale? Refresco un poco la memoria Tenemos a un Solosis Tipo Psíquico Tenemos a un Sider Tipo Bicho Volador Y de momento también tenemos a un Pauniao ¿Vale? Que es tipo acero lucha O acero puro O acero siniestro No estoy muy seguro, ¿vale? Luego lo miramos en la caja Vamos a luchar ¡Egunon! ¿Vas para el Bilbao? No sé qué es Egunon, ¿eh? Vale, perfecto Peñat Quiero luchar Vamos al Gravelero Oh, qué bien menos mal Un tipo roca Qué suerte has tenido Ojo Qué suerte has tenido Bueno, somos giga de nado Nos probamos bastante vida Qué raro Pensaba que iba a tener robustez No lo ha tenido Así que perfecto, guay Qué malo Nos probamos bastante la vida Eso es Bueno Graveler Seguimos con Hope Y seguimos con Kiganado Guay Guay es guay Eso es Creo que a Graveler es por cuatro Porque creo que es tipo Roca tierra O sea, que es por cuatro O sea, que hacemos mucha pupita, ¿vale? Perfecto En el golem Seguimos con Hope Le damos un giga de nado también Vale, es más rápido No nos quita mucho, la verdad Quiero ver el tipo que es Hope Porque no sé si es planta puro O planta roca No estoy muy seguro Mira, ese sí lo tengo Para que veas Vale Vamos a mirarnos un momento ¿Vale, chicos? Es planta puro Vale, es planta puro Pensaba que podía ser planta roca Pero no es planta puro Así que, perfecto Be-be-be Giga de nado Anti-aéreo Tampoco me queda mucho Así que, nada Así que un polomingo Muy bien Me voy a curar desde ya Vámonos Atomos Venga, vámonos ¡Aghur! Espero que disfrutéis de Bilbao Es una ciudad llena de cosas por ver Es un poco interesante o algo, ¿no? Va, un turán, es que este era el huevo y ya era el gran, tío No quiero un gran, y no me deja escapar, yo no entiendo No entiendo por qué el gran no me deja escapar La puta mierda de mierda Este tipo de bicho va a hacer así como Vámonos ya de aquí, vamos a ir al lado Es lo que hay que ir a uno más o menos Vale, venga, nada, venga, venga, venga No me voy a evitar tú Picadura, ¿me vas a matar o qué? A ver, me quiere matar Qué de puta Vale, venga ¡Oh! Llegamos al lado El propio Felix me espera En el museo Guggenheim Pues muy bien Vale, lo primero que queremos saber es dónde está el centro de Pokémon Está teniendo ya evitado Aquí está el gimnasio Vale, nada más subir arriba Viene al centro de Pokémon que hacemos sin errores sanitarios ¿Quieres cuidar a tu equipo? Eh, sí Mira, estos son más normales, ¿no? Ya no dicen Vale, chicos, hacemos un repaso rápido a los Pokémon que tengo en la caja Vale, sí, mi equipo está completo, en verdad, tiene razón Y vamos a dejar a... A este No, pero no para cagarlo para siempre Si no... Aquí está nuestro equipo en la caja, ¿vale? Eh... Sinceramente Quien me apetece bastante que tenga en mi equipo Es Solosis, ¿vale? Pero... Yo creo que... Me gustaría que freais vosotros Que me dijerais Qué Pokémon os gusta para mi equipo, ¿vale? Eh... Un Slugma Un Monkey Eh... Fretching Eh... Mam Junior Un Solosis El Cider El Pawniow de este Bueno, este no, ¿vale? O sea, si me ponéis este seréis unos cabrones No quiero a este en mi equipo, ¿vale? No Así que, chicos, eh... De momento Me gustaría que deáis vuestra opinión, ¿vale? En los comentarios si queréis Y... Y... Depende lo... La PC... O sea... Depende de las votaciones Me lo pondré o no, ¿vale? Soy Yonan Uno de los Canis más queridos de Iberia ¿Cómo? ¿No me conoces? Si salía en el programa ese... Olvidado No sé qué... Este se empieza lo mismo Ahí va la hostia La idea de gimnasio me ha reventado a mi equipo No sin antes decirme que voy muy mola siempre Pues muy bien, campeona Vale, vamos al... Coño, de repente hay un proceso de ver... Hostia Vamos al Guggenheim primero Supongo que sea este de aquí abajo Lo vamos a pasar por aquí, vale Eh... Pero se entra por... Aquí Venga, vamos a ver No sé el Guggenheim, vale ¿Este de aquí? ¿Este de arriba, no? Ahí está Quitamos esto ¡Oh, manquita! Me has pillado absoluto en estos cuadros Me alegra que hayas acudido a mi llamada Porque... Necesito tu ayuda urgentemente La situación es más grave de lo que pensaba Tengo que ponerte al corriente del mito de Entei antes de nada Intentaré resumírtelo para no darte demasiado el coñazo Hace muchos años se libró... Joder... Una gran batalla entre moros y cristianos En lo que hoy conocemos como Asturias ¡Oh, qué guay! Fue la llamada Batalla de Covadonga Que enfrentó al último reducto de la esencia cristiana Frente a la invasión musulmana Comandados por el... Mira que tiene de Pokémon apagada ¡Oh, qué guay! Comandados por el entrenador legendario Pelayo Los cristianos hicieron todo lo que pudieron Pero no era suficiente Sin embargo, la venta y el arrojo de Pelayo No tenían parangón ¡Oh, qué guapo, tío! Y aquí comienza el mito Dicen que una nube ignea se apareció en el campo de batalla Materializando en un Pokémon Se trataba de Entei Que inspirado por el valor de Pelayo Decidió luchar al lado de los cristianos Ganándose así la batalla Desde esto, Entei volvió a desvanecerse en una nube ignea Pero antes prometió a Pelayo Aparecerse cada vez que Iberia estuviera en peligro Así se han superado algunos momentos cruciales de nuestra historia Aunque las crónicas no lo recojan ¡Qué guapo la imagen, eh! ¿Hoy esto, tío? Muchos científicos han llevado a cabo investigaciones secretas Para determinar el patrón de movimiento de Entei Pues cada vez que aparece El legendario Pokémon realiza una ruta errática por toda la región Siendo casi imposible rastrear su posición La ciencia lleva años intentando trazar un modelo matemático Que permita predecir la posición de Entei en un momento determinado Sin éxito alguno What the fuck? También han sido muchos los cazalegendarios que han intentado rastrearlo y atraparlo Todos fracasaron Entei nunca se dejó atrapar Sin embargo, con el paso de los siglos Los métodos de estos cazalegendarios Cada vez son más sofisticados Está Hilario, este, que tiene un... No, no, un chaperro, no Que tiene mucho... No sé qué... ¡Vaya chapas te he soltado! Un poco sí Bueno, como habéis adivinado Entei ha vuelto a aparecerse en Iberia Y hay algunos estudios que aseguran haberlo visto Y si se ha aparecido es porque Iberia está a punto de vivir un momento muy importante en su historia Creo que el profesor Hilario y sus colaboradores van detrás de él Y probablemente estén logrando acercarse Tenemos que detener al profesor Hilario antes de que sea tarde Pues según mis estudios la vida en esta región está vinculado a la llama de Entei Si su llama se apaga por cualquier razón Iberia se convertirá en una tierra yerma Y aquí es donde entras tú El profesor Hilario tiene un laboratorio secreto aquí en Bilbao En el sótano de la torre Iberdrola Lo sé porque durante nuestros años universitarios íbamos allí a hacer de botellón cosas de la juventud Ve a la torre Iberdrola y averigua el modo de entrar en el laboratorio Secreto, yo también iré por ayudarte Pues muy bien, para nuestra gente que estamos aquí Yo solo he venido aquí para probar los sofás Joder, que es vista, ¿no? Me pregunto cuántos Pokémon prehistóricos nos quedan por descubrir a través de los fósiles Bueno, vamos a ver esto rápido Me he encontrado esto en el suelo Alguien se le habrá caído Bueno, una lupa Hola, señorita No me lo puedo creer, ha venido el profesor Félix en persona Creo que está en la planta de arriba esperando a alguien A mí Yo soy del pájaro de la derecha El Team Instinct Jejeje Las tres apioles generales están al servicio de Lugia, guardián del Mediterráneo Se dice que cada una vive en una montaña alta de la región de Iberia He venido al museo para acompañar a mi novia Vaya coñazo, pensaba que nos llamaríamos a hacer... A ver... A hacer calimocho, ¿no? A beber calimocho Madre mía, estoy yo... El pupi de la entrada Ni idea de cómo lo riegan Todos nos preguntamos lo mismo Las piedras evolutivas son interesantes ¿Sabías que Eevee puede evolucionar a Leafeon y Glaceon mediante Piedra Hoja y Piedra Alba, respectivamente? Mira, gracias por la información, ¿no? Vale, guay Vamos a... Oh, mira el PRT Mira el PRT Eh... Vamos a ver con la gente por aquí Dices que no ves ninguna bandera Ibera ¡Ay! Mira arriba del todo En la esquina, eso pequeñito... No, eso creo que es una bolsa enganchada Lo de... Es verdad, en verdad no hay nada en español por aquí No puedes pasar por la ciudad y no habitar el Guggenheim Uno de nuestros mayores tesoros nacionales Que si he ido yo... Pues por supuesto, una vez... A ver... A ver... A ver motos A ver moros Motos, vale, tío, no sé por qué, pero... Pensaba que tenía moros, tío, what? La líder del gimnasio de esta ciudad es demasiado fuerte Se nota que en el norte están más avanzados en todo Señora Bilbao es lo mejor ¿Has probado ya nuestros pinchos? Pues no, de momento no De almacete dices... Vaya, has tenido a Bilbao justo cuando hace mal tiempo ¡Ah, no! Que siempre hace mal tiempo Bueno, eso es verdad La líder de Mariby es también una veterana actriz ¿La conoces, verdad? Eh... 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 Dicen que tiene tratados con altos cargos del equipo talante y equipo gaviota Bueno, bueno, bueno... De momento vamos a... Aquí Me gusta venir a observar la ría cada mañana tras mi partida de mus Ahora he de irme El reino de Posidón me han necesitado ¿Qué cojones, tío? La gente está... Echa polvo de aquí, tío Yo soy de Baracaldo De hecho, todos somos de Baracaldo ¡Aopo, Atletic! Que no se llama Bilbao Cojones, que se llama Atletic Pues muy bien, ¿qué haces, creo? Polpanski Que ni coño es este, tío A media hora juega mi Atletic Menos mal que estoy abonado Y puedo ver los partidos que me sacan del nabo Tengo que hacer tiempo con algo ¿Me echas un combate? Bueno, me sobra tiempo, sí, venga ¡Ay! ¡Ay! Le he dado a que no Que sí Que sí ¡Ah, vale! Que ahora voy a poner así... No, ya voy a poner así Desarrollador Polpan quiere luchar Para mí, Polpan, vea nombre No puedo ir, creo que no puedo ir Lo que quiero es cambiar de Pokémon Vamos a poner a Juan Quitamos esto ¿Cómo me puedes envenenar? Me cago un... Pisto Piston Bain, cago un Dener Lanzallamas Ahí somos capaces de evitarla Tiene el nivel 45 Tiene buena defensa Aguantala Sí Vale Uhhh Seguimos, seguimos, seguimos Vamos a cambiar, vamos a poner a... Hope Vale, eh... Energy bola Le quitamos poquito, eh Lo quitamos poquito, eh Lo quitamos poquito, vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer un desarrollo Vale Enfado Enfado Ataque tipo dragón Eso se me quita bastante Eh... Así que vamos a utilizar... Kikadenado Básicamente para... Curarnos un poco No lo matamos, eh... No lo matamos, eh... Este Pokémon no es tipo... Tierra ni agua, eh... Sí Vamos a hacer... O sea... 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 Vale Nos pegamos un poquitín Es poco Pero os hagamos algo Perfecto Explode Vale Explode Que es la Orome Explode Ya sabéis que es tipo normal Explode Es la evolución de... Wish... 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 No normal Me cae muy... Un paro normal por 4 No me voy a dar ¿Vale? No me voy a dar No me voy a dar No me voy a dar Ayy... Ayy... Canta y no llores ¿Vale? Eh... Usamos Surf A ver... Tampoco Yo tambien he dividido poco Vale, eh... Usamos... Cuerpo-cuerpo Jol tiene mas defensa especial Cada vez son un do-suit si lo matamos, ¿eh? ¡Ay! No sé si aquí es el mejor, ¿no? Oye, ¿y no se confunde con enfado? ¿No se ha confundido con enfado? ¿No se ha confundido, verdad? Me están engañando No, me están engañando A ver, perfecto Venga Venusur, sí, vamos a cambiar A Juan Vamos allá, ponemos un falla más Y este Venusur, debilitador Bien, bien, me he recibido el digno ya, madre mía Estamos en falla, ¿eh? Juan está en falla, mejor dicho Uh, a dos PS, tú A ver si le... Ni que volverá La brigada forocochera se está reuniendo de nuevo Qué pereza, pero habrá que ir Vale, perfecto Juan, sí, claro Te da dos PS, tú verás Vale, chicos Vamos a dejar el capítulo aquí por hoy, chicos Espero que os haya gustado Acabamos de llegar a Bilbao Ya nos han dicho cómo se llama la ley de gimnasio Marisa y Mariby O Mariby, no estoy muy seguro Eh, ya sabéis, por favor Eh, si queréis poner el sexto... Si queréis elegir el sexto componente de mi equipo Ya sabéis, en los comentarios me lo ponéis Eh, qué Pokémon tendría que completar a mi equipo Y yo, encantada de la vida, lo pondré Así que, chicos Eh, lo más seguro que en el siguiente... Siguiente capítulo nos enfrentemos a la ley de gimnasio O primero haremos lo dinario No estoy muy seguro, ya veremos, ¿vale? Así que, chicos Si os ha gustado el vídeo de hoy, ya sabéis Le dais un like Os suscribís Y activad la campanilla Para que sepáis que cada día Hay Pokémon Iberia Así que, chicos Adiós ¡Gracias!